Eso era cuando carneaba. Yo me acuerdo de la carne de las carneadas. Papi carneaba hasta dos chanchos. Me acuerdo. Y lo que yo me acuerdo patente... Aparte que compraba la carne de vaca también para agregar al chorizo. Si, traía de potranca, que traía de allá de los rusticios. No tenías que traer, ni si tenías una pila, esa pulpa, no tenías que tener una piquita de grasa. Porque si no te la echabas perder. Mirá vos. Sí. ¿Carne de qué? ¿De potranca? De potranca o de carne de vaca, pero que no te... La pulpa, pulpa, pulpa. No te vas a tener que traer con cuero, con grasa, con nada. Tenías que estar bien limpita. Entonces... Con eso hacía el chorizo. Y con eso le agregaba eso, papi, porque se secaba mejor el chorizo. Se secaba más rápido el chorizo. Sí. La carne de vaca sorbía mejor que la del chancho. Por si vuelvas el chorizo de carne, solamente de carne de chancho, no se dedica. Al contrario, capaz que si hace un poco calor, se pone rancho. Por la grasa. ¿Me entendés? Claro. Y con la carne de vaca estaba más separadita la grasa. No no era tanta grasa. ¿Y la de potranca? No, de potranca no. Era carne de vaca que compraron la carne ese día. Ya sabían cómo tenían que traerla. Pero mi papi traía. ¿Traía? No me acuerdo. Yo eso no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. ¿Carne de qué? ¿De potranca? Sí. Sí. A ver si traía carne de vaca. Sí, porque... Había... Porque Rustice cuando carneaba le ponía. Ah, sí, sí. Este... Aparte... Sí. Como Rustice traía mucho... 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 Mucho caballo para... Para el chancho. Sí. Tenían caballo para el chancho. Sí. Eso era para hacer salame. Mataban caballo y... No, para chorizo no. Para salame era eso. Ah, para mezclar con la carne de chancho. Sí. Nena... No, no, no. ¿Qué era? Acaban de comer caballo hervido al chancho. No me diga. Sí, yo me acuerdo. ¿Qué era? Mataban caballo viejo. Sí. En el campo. Para el chancho. Sí. ¿Vos te acordás? No me acuerdo. ¿Caballo hervido? Sí, lo ponían en unos cosos grandes, todo ahí. Yo no sé, no me acuerdo. No. Yo no sé que se cruzaba ahí la comisaría, así, y hacían... salame, salame con carne de potro. ¡Claro! Y yo me acuerdo de eso.